Y vamos a seguir recorriendo y en este caso bajamos hasta la provincia de Salta para llegar a los Valles Calchaquíes. Este tradicional circuito turístico que si vos estuviste por allá, obviamente tenés que haber pasado porque la verdad que ofrece múltiples atractivos como por ejemplo lo que te mostramos en el siguiente clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!